Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Para aquellos que no me conocen, soy la seño de ERE, María Ester. Y hoy te quiero invitar a que te sumes a celebrar durante tres días los 400 años de la aparición de nuestra mamá María, la Virgencita del Valle, que vino a estar más cerquita a nuestro, en nuestra provincia. Es una actividad que te proponemos desde el Departamento de Pastoral. Te invitamos a que te sumes, no es una tarea que la debas hacer de manera obligatoria. La Virgencita del Valle, a continuación, quiere regalarte un precioso cuento. Presta atención. Hace 400 años, un nativo del noroeste argentino, motivado por saber a dónde se dirigían un grupo de indiesitas, caminó unos cinco kilómetros desde el pueblo de Cholla y subió a la quebrada, cuando de pronto la vio en una pendiente muy inclinada y a unos siete metros de altura, en un nicho de piedra. A sus pies había ramas quebradas, restos de fogatas y hasta señas de que habían realizado, noches antes, bailes tradicionales en su honor. Con asombro la descubrió. Estaba allí, en la imagen de la Santísima Virgen María. Le contó a su amo, don Manuel de Salazar, que era pequeñita, muy hermosa, de rostro moreno y tenía las manos juntas. Era muy querida por todos los indios y parecía volverlos dichosos y fuertes en esos años de opresión y dura servidumbre. Bajo el dominio de los conquistadores españoles les brindaba la esperanza, la alegría, el cuidado que necesitaban. Por eso es que los indios no quisieron que Salazar se la llevara cuando él la encontró. El español consideró que una imagen que inspiraba a la Santísima Virgen María no podía estar allí, en un lugar indigno, en medio de piedras y flores. Don Manuel de Salazar no tuvo duda de que era la imagen de la Reina del Cielo en la soberana advocación. Luego la llevó a su casa. Un día Don Manuel se dio cuenta de que la morenita había desaparecido. La buscó durante toda la mañana en casa de vecinos y amigos. La buscó por todas partes de manera muy insistente. ¿Sería posible que se sintiera tan inquieto y triste por no encontrar aquella imagen? ¿Es que la Madre del Cielo ya había tocado su corazón? Estaba dentro de ese bondadoso y honrado corazón que ya había sido impregnado por el amor de aquella pequeña, morenita y sencilla. Entonces se preguntó Don Manuel ¿Estará de nuevo en su gruta? y fue allí de manera apresurada y la encontró. Cuando la recogió la levantó con mucho cuidado como si fuera algo vivo. La acarició, la besó y se la llevó de nuevo a su casa. Pero no pudo retenerla allí por más que él quisiera porque la imagen morenita se desaparecía, se escurría de vez en cuando volviendo allí a la gruta donde todo había comenzado de manera inexplicable. Lo que nadie puede tú lo puedes, Madre. Madre, quédate siempre con nosotros tus hijos. Conocemos tu amor y tu entrega. Sabemos de tu corazón que transmite un infinito amor. Protégenos insistentemente porque te necesitamos ahora más que nunca. Celebramos tu aparición, tu hallazgo hace tantos años con la misma ternura y cariño de los nativos que te encontraron. Luego de este hermoso cuento en compañía de la imagen de nuestra mamá María te invitamos a que realices un corazón en el cual podrás colocar los nombres de las personas, de los amigos que extrañas o todo aquello que le quieras pedir. Por ejemplo, por todas las personas que se encuentran enfermas, por el virus y por todas las necesidades que están en tu corazón que vos sabés que ella las conoce y querés escribirla. Recordá que podés escribir las tuyas y las de tu familia. Luego, ponela al corazón, lo colocás en la puerta de tu casa. De esa manera todo tu hogar está impregnado por el amor de ella, la más preciosa. Durante estos tres días te invito a que cada día le regales una rosa. Una rosa se la podemos regalar a través de una oración del Dios te salve. Hoy pedimos por nuestra familia para que en estos momentos en los cuales nos encontramos todos juntos en todo momento y en toda hora el amor crezca, crezca la unidad, crezca la paciencia y podamos disfrutar de estos momentos que estamos con ellos dándole gracias a ella y a nuestro amigo Jesús. Acompáñenme diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para finalizar hay un amigo que le quiere regalar la bendición a toda tu familia. Escúchalo. Hasta la próxima, nos vemos. Estamos celebrando el jubileo del año mariano nacional entrando a nuestra madre la Virgen del Valle en sus 400 años del hallazgo. Vecinda sobre los alumnos, sobre el colegio, sobre nuestras familias, la bendición de Dios y la protección de nuestra madre la Virgen del Valle. Y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra madre del Valle ruega por nosotros.